El pecho. ¡El pecho! Nick sin neurosis. No se aguante. Lo va a hacer bien neurosis. Y Madeleine está aplicando... ¡Ay! ¡Qué pechote! ¡Hey! Ten cuidado. Ten cuidado. ¡La miel! No, si son expertas estas chicas del show. Ten cuidado, Madeleine. Yo te la paro. Madre, ten cuidado. Despacito, despacito. Para ser el personaje. ¡Ay, que no! ¡Ay, que no! Todavía traes ahí. Te falta el otro pedazito. Pero mira, quedó bien bonito. A ver. Te vas a ver mal. Déjate de ir al pollo lo que trae. Técnicas sin dolor. Si se te vinieron todos. Si usted quiere que le hagamos esto... Hijo. Venga a hacer... Avántate. A ver. Próximo lunes nos esperamos en la depilación de Agrafa. Que hagan fila aquí afuera. Y ahora va pollo. ¡Qué bárbaro, pollo! ¡Qué bárbaro! ¡Ándale, pollo! Para tres pelos que tiene... Tres pelitos, pollo. Impresionante la cantidad de vellos que tiene el pollo. Es todo lo que da. ¡Ah! Pensé que era una selva. Es todo lo que da. Espérate. Caray. No vaya a ser que ahí sí le duela demasiado. No, sí me va a doler, señor. Es todo lo que tengo. ¡Ah! ¡Ándale, señor! ¡Ah! ¡Ah! Para tres pelitos. Para que vean... Para que vean... Para que vean lo que las mujeres... Que ahora quieren más de ley. Que le despilen los brazos. Que le despilen el brazo. Sí, porque siempre me dicen que me estoy bien peluda. Para que vean. De una vez. Ya que estamos aquí. ¿Te lo hago? Vamos a depilar a la mujer lobo. ¡Ja, ja, ja, ja! Estoy cobrando $200. ¡Ah, por cierto! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, talquito. ¡Ay! ¡Ay! Y Querita, levanta los brazos, por favor. ¡Qué hermoso! ¡Eso! ¡Ay! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ya se siente! ¡Ya se siente con el papel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuándo llega el bar! ¡Ya se siente en el papel de Ingenita! ¡Ay! Ya se metió en el personaje. Y ahora vámonos con el brazo de Made. ¡Ay, Diosito santo! En el brazo derecho. ¡Ahí va! ¡Ay! No me dolió. No le dolió. Yo tengo la mano, ¿y esto es? ¡La mano es la mano! ¡No! ¡Ay, sí! ¡No hay dolor para Made! ¡No! ¡Técnica sin dolor! ¡Es que las mujeres aguantamos más! ¡Mirad! ¡Estoy bien peluda! ¡Pues es que así soy de nacimiento! ¡Sin problema! Y Querita, por favor pase al departamento de maquillaje. ¡Sí! Para que haga el personaje completo. ¡Ya está lista! ¡Párenlo listo! ¡Párenlo listo! ¡La siguiente sección! ¡Ya está listo también! ¡Adiós! ¡Adiós!